Bienvenidos, recientemente se llevó a cabo la pasarela Viva la Vida en la calurosa Cali. Un nuevo grupo de candidatas desfiló confiadamente ante los espectadores. Lamentablemente no hubo transmisión oficial de este evento, pero gracias a las páginas colombianas tenemos el material, así que agradecimiento para ellas. Yo les doy la bienvenida una vez más. Soy Héctor y los invito a suscribirse. Vamos a comentar acerca de todo este grupo. Inevitablemente debemos comenzar con la señorita de Medellín. Díganme dónde estaba esta mujer, porque yo sé que ella existía, pero ok, esta versión que estamos viendo de ella tan caliente y tan explosiva. Cuando vi este video en su página de Instagram me impresionó, porque ella siempre tuvo una buena figura, pero no sabía que era tan buena. Se ve excelente y perfecta. Ahora sé por qué ganó el reto de Miss Faja Forma Tu Cuerpo. Porque esta chica tiene una perfección de figura, algo que es muy difícil de lograr, pero es una bendición poder verla y ella sabe lo que tiene. Ella se siente muy confiada. A más de 20.000 personas les agradó este video. Y a quién no le va a gustar ver a una mujer fabulosa con un cuerpo tan espectacular. Ahora pienso que Medellín no es solamente esa chica con rostro bonito y dulce, sino que nos está mostrando a esta fiera explosiva que no habíamos visto antes. Ella dejó a todos los espectadores atónitos. Me emociona muchísimo verla. Aplausos para ella. Es un 10 de 10. Bogotá. Acabo de ver la presentación de Medellín, así que por supuesto la vara está altísima. Bogotá. Bogotá tiene una bonita sonrisa. Eso es lo que más me gusta de ella. Más allá de su cuerpo o de su pasarela. Me encanta la sonrisa y lo que transmite con ella. Su pasarela y su desenvolvimiento es tan libre, tan genuino. Me gusta muchísimo eso. Además su cuerpo es bastante natural. Si te das cuenta no se le ve ninguna modificación o retoque estético. En caso de que lo haya tenido, pues lo sabe ocultar muy bien. Boyacá. Con un poco más de fuerza hubiese sido excelente porque ella tiene todas las cualidades para lucirse. Pero la vi un poco tímida. Atlántico, ustedes saben que es una de mis favoritas. De hecho, yo creo que podría ganar la corona. Pero en esta ocasión, lamento decirlo, pero la veo un poquito, un poquito insegura. No sé si es con respecto a su pasarela o a su cuerpo, pero la chica necesita como relajarse un poco más. Necesita disfrutarse el momento. Eso es lo que quiero ver Atlántico. De igual forma no puedo negar que estoy viendo a una mujer tremenda que es una grandiosa, grandiosa candidata. Que tiene todas las cualidades. Me gustaría que ella se empapara un poco más, que se vea el espejo y que tenga esa confianza radiante. Un poco de soberbia. Creo que le falta eso para que se sienta superior en esta competencia. Con ese físico podría lucirse. He visto que la criticaron mucho, que dijeron que estaba dormida o que no tenía la mejor actitud. Pero yo siento que eso puede mejorarse. Beben ella a un diamante en bruto. Norte de Santander, dame la receta para tener un abdomen así. Me encanta cómo se ve esta chica de perfil. Es que miren esa pose final. Desde su mirata, su cabello, su abdomen, sus lúteos. Todo acerca de ella está donde debe estar. Espectacular. Generó esa sensación de asombro. Futumayo es indudablemente la modelo de esta edición. Me encanta su estilo, sus hombros, lo bien trabajado que tiene su figura. Porque eso demuestra dedicación. Probablemente crean que ese cuerpo se logra en un mes o dos. Pero no es así. Para llegar a tener esa figura se necesita mucha constancia y disciplina. Y me encanta que en esta ocasión podamos admirar todo ese trayecto que han tenido estas muchachas con respecto a cuidar su figura. Son mujeres saludables y es lo que veo en ella. Veo a una chica que también trata de mostrar ese lado dulce. Y aunque me gusta más verla como modelo que con la actitud de Miss. No puedo negar que ella siempre me deja una bonita impresión. Santander, como toda colombiana, dejando una muy buena impresión con respecto a su figura. De hecho, estas candidatas han dejado la vara muy alta. Ahora entiendo por qué Colombia es uno de los países con mejores figuras en Miss Universo y en otros certámenes. Porque es que mira, todas estas chicas cuidan muy bien su físico. Y lo mejor de todo es que no lo cuidan solamente para que los demás lo vean, sino que por ellas mismas. Y ese autoestima es lo que yo admiro. Esta chica en la pasarela tiene un buen desplazamiento. Me encanta el movimiento sensual, pero también calmado. Adecuada a la ocasión. Adecuada a esta pasarela que no es tan extensa. Siempre es bueno saber el lugar, el recorrido que va a dar. Si la pasarela permite hacer muchas más cosas o si no lo permite. Y ella está consciente acerca del tiempo y el espacio. Puedo notar un entrenamiento de alto nivel. Buena aventura. La manera en que se está quitando esa capa genera una impresión increíble. Ella tiene una figura que siempre nos va a hacer recordar a las latinas. Porque las latinas son caderonas. Son voluptuosas. Tienen muy buenas figuras. Y eso es lo que encantan los extranjeros cuando visitan a nuestros países. Las mujeres. Las mujeres tienen una belleza autóctona natural. Y esto es lo que veo en ella. Veo un estilo que marca totalmente la diferencia. Y aunque las personas dicen que ella no puede ganar mis universos. Porque anteriormente tuvimos una mis universo con este estilo. Yo siento una confianza tremenda en ella que sí podría repetirse esa hazaña. ¿Por qué tenemos que negar la oportunidad? Yo siento que ella tiene unas cualidades tremendas que no pueden ser negadas simplemente porque otra candidata lo coró la corona. Otra candidata que se parezca a ella. Al contrario. Ella es una mejor versión de lo que hemos visto anteriormente. Y esa sonrisa despampanante. ¿No sabía que tenía un tatuaje en la espalda? Me pregunto cuál sería el significado. Colombia tiene candidatas para impactar en El Salvador este año. Y ella es una de ellas. Espero que la tomen en cuenta y aprecien su potencial. Porque lo que estoy viendo ahorita es madera de reina. Guajira tiene un cabello muy lindo y coquetea muy bien para la cámara. Ella sabe que es una chica bonita. Sin embargo, al momento de ponerse las manos en la cintura está tapando su abdomen. Necesitamos verte, Guajira. No te curas. Siento que hay cositas que puede mejorar. Pero en general es una chica bellísima. Y también he leído que tiene por allí sangre venezolana. Así que qué bueno por mi compatriota. Cauca empezó con esa pasarela explosiva con una vuelta y una pose. Uf. En fuego puro. Sin embargo, esta chica pestaña mucho. En especial cuando está posando. Eso quiere decir que quiere complacer a los demás. Pero tiene que calmarse un poco. Porque necesitamos admirarla. Necesitamos apreciarla, Cauca. Me hubiese gustado que cumpliera con la regla de 5 segundos posando. Para poder capturarla mejor cuando está en el frente de la pasarela. Estuvo apurada en la pasarela. Con un toque un poco más sobrio y de calma. Podría verse hasta más elegante. Porque mira esas piernas infinitas. Ella tiene con qué impactar a la gente. Pero necesitamos también que ella se deje apreciar. Ellas fueron las candidatas que se lucieron en la pasarela Viva la Vida en Cali, Colombia. Y como de costumbre. Tengo que darles a conocer quién fue la mejor para mí. Bajo mi percepción. La mejor fue Miss Medellín. Precisamente por eso la comenté de primera. Porque el impacto que está causando esa mujer. Y está callando bocas. Porque sé que la han criticado por allí muchísimo. Pero ella podría ir a Miss Universo. Y todo el mundo va a quedar encantado. Es un poco difícil visualizarla en ese escenario. Porque la competencia está muy fuerte. Pero tengo que reconocerla. Fue extraordinaria. Y para ustedes. ¿Quién fue la mejor? Los estaré leyendo en los comentarios. Si desean apoyar mi trabajo. Pueden hacerlo a través del botón de super gracias. Que se encuentra por acá debajo del video. Les envío un gran abrazo. Muchas bendiciones. Se me cuidan. Y espero verlos muy muy pronto. Dentro de un mes. Tenemos nueva reina. Y por supuesto que vamos a estar atentos a todos los detalles. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!